Como dice mi nieto, una cucarreta, una jugarreta, no se puede jugar con el pueblo, no se puede jugar con la sensibilidad del ser humano, yo creo que hay que ser serio. Ustedes saben que la elección del pasado domingo concluyó, ustedes saben que se tuvo una semana, porque empezamos el domingo a las 8 de la noche, se han salido el día sábado a las 3 y 11 minutos, y obviamente lo único pendiente que queda de esto es una acta que tiene que ser nuevamente votada, que son 120 votos, y bueno, al final de cuentas eso se votará, pero eso no afecta al fondo del escrutinio general. Y ustedes saben, nosotros hemos ganado con más de 6.200 votos, entonces yo creo que, no sé, ya no sé qué responderle, yo creo que hay que ser respetuoso del pueblo, ya Santa Cruz votó, ya Santa Cruz tiene un nuevo alcalde, ese alcalde se llama Marcioni Fernández Saucedo, que obviamente, juntamente con los cuatro concejales titulares y los cuatro alternos tienen que preparar sus papeles para poder presentar al Tribunal Electoral, para poderle hacer sus títulos, y obviamente ustedes saben que el 3 de mayo serán entregados los meses. Ya el escrutinio de todos los actas de la ciudad de Santa Cruz dio los resultados oficiales, porque ustedes saben que se tenía, de acuerdo a la ley, usted tiene 14 días para la elección nacional y tiene 7 días para la elección nacional. Nosotros, esto se cumplía el domingo, ¿no es cierto?, y obviamente él ya manifestó los resultados, pero resulta que son más los perdedores, o sea, resulta que si ganaba Gary había democracia y era bueno, ahora ganó Yoni y no es bueno, pero resulta que gana Camacho y si hay democracia es bueno. Entonces, seamos respetuosos de la democracia, por favor, ya, pues si ganó Camacho y ganó Yoni, pues respetemos la votación del pueblo y obviamente que presenten su documento respectivo y esperen que se les entregue sus títulos y después el respectivo juramento. ¿Hubo fraude como él indica? En su cerebro, seguramente, pues en su cerebro, ¿no?, porque yo les digo algo. Las 5.100 actas que fue mostrada por el candidato alcalde en su momento y actual alcalde electo por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y por mi persona, fuimos, claro, el único partido que tuvo los 5.100 delegados en las diferentes escuelas de Santa Cruz, ¿no es cierto?, Fundación Cívica Socialidad, tuvimos 5.100 delegados y tuvimos 396 delegados jefes de recinto que cumplieron al 100% su cabalidad. Nosotros le hemos demostrado, no solamente a la opinión pública, le hemos demostrado mediante un memorial y le hemos demostrado con documentos, porque dice la ley que ellos aprobaron en sala plena que se muestra en la fotografía, se le ha demostrado con las 5.100 fotografías, se le ha presentado el memorial respectivo y aparte de eso, quiero decirles algo, es impresionante esto, para que ya la ciudadanía sepa, las 5.100 actas son las mismas que tenemos los 11 partidos políticos participantes de esta elección, hablo de la municipal, por favor, somos 11 participantes, ¿quién ganó? Don Mateo y Fernández Saucedo, ¿ya? La diferencia está, sacó más del 35%, ganó con más de 6.000 votos, se los dijimos a ustedes con el mayor de los cariños y los respetos y se cumplió realmente a cabalidad lo que tenían. Eso quiere decir que hubo organización, respeto a la ciudadanía y respeto también a los medios de comunicación. Yo creo que es bueno aclarar, nosotros estuvimos a las 5 menos 1 minuto, nosotros nos comunicamos con el doctor Romulo Calvo, presidente del Comité Cívico, estuvo el señor alcalde electo, estuvo mi persona, tuvieron los 8 concejales, los 4 titulares, los 4 alternos, más los diputados y obviamente don Johnny Fernández fue claro, ayer le manifestó al presidente que desde la fundación de UCS, desde que Max Fernández hizo este partido, en la misma cicla de nosotros habla de justicia, ¿no es cierto? Entonces le dijo claramente, nosotros respetamos la justicia, nosotros respetamos los derechos continuales y los derechos humanos, por eso estamos acá, o sea, él ya se manifestó, lo visitamos al presidente, o sea, a ver, yo le pregunto, lo han debido ver el video ustedes, donde el señor Camacho claramente manifiesta que el único, pero el único político que dijo y lo llamó en su momento, cuando luchamos todos nosotros los 21 días, ya dijo, el único político que me llamó fue don Johnny Fernández Saucedo, y lo vacionó toda la gente que estábamos en el crimen, y resulta que anoche también le agradece a una persona que era un conteniente, entonces pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, yo creo que don Johnny Fernández ha cumplido con la democracia, ha cumplido con Santa Cruz, y algo que le quede bien claro a la ciudadanía, don Johnny Fernández en Unidad Cívica Solidaridad, no tiene acuerdo con absolutamente nadie, con nadie señores, ni con partidos políticos, ni con logias, ni con nadie, ya estamos limpios, tranquilos y transparentes para poder ingresar y manejar una alcaldía, que tanto que ha hablado esta señora querida, pero realmente ustedes mismos lo saben como medio de comunicación, esta señora está firmando un montón de contratos, cuando ella sabe que lo único que tiene que hacer es transferir, para eso es este tiempo, para poder transferir lo que es el municipio, pero yo creo que don Johnny Fernández cumplió en alta validad y al 100%, con Santa Cruz y obviamente con todo el electorado.